La seguridad del estado cubana detuvo a uno de los líderes de la reciente protesta en La Habana de los usuarios de una red independiente de internet. El arresto se produjo tras el anuncio de una nueva protesta para este sábado. Rolando Nápoles tiene el reporte. La seguridad del estado arrestó y amenazó con la cárcel a Ernesto de Armas, uno de los jóvenes que protestaron frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana, para exigir que se respete la independencia a la conocida como Red de la Calle, SNEC, después de que el régimen la dejara prácticamente en la ilegalidad. Lo que se cree es dar una oportunidad al Ministerio de Comunicaciones, siempre estoy transmitiendo, no estoy diciendo que sea mi opinión, estoy transmitiendo lo que se ha dicho aquí, dar una oportunidad hasta el lunes, y si el lunes no sucede nada, pues entonces estaremos acá de nuevo. Pero además de Ernesto, varios usuarios y administradores de esta red de internet independiente en Cuba fueron amenazados con la prisión, también por la policía política en la isla, tras el anuncio de que este sábado a las 9 de la mañana harán otra manifestación pacífica en el mismo sitio en La Habana. Lo nuevo aquí es que la gente ya no acepta no por respuesta, y que la gente está comenzando a tomar conciencia de que cuando ellos deciden plantar frente al Estado, frente al gobierno, sí se pueden lograr cosas. La protesta de los usuarios de la red SNET es un ejemplo de conflictos sociales que han salido a la luz pública en la isla en los últimos tiempos. Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, recuerda la protesta de familias de un edificio en peligro de rumbo en La Habana y el paro de transportistas privados en Santiago de Cuba. Hacen demandas, las hacen organizadamente, las hacen con una carta escrita, las firman colectivamente, permiten que las redes sociales reflejen la información, las hacen públicas y van directamente a negociar con la gente. La manifestación pacífica para este sábado de usuarios y administradores de la red SNET en La Habana ocurre después de conocerse de falsos rumores de un acuerdo con las autoridades de comunicaciones en Cuba y esta red inalámbrica con más de 20.000 usuarios en la capital de la isla. El régimen creó varios perfiles falsos en las redes sociales para vincular a los manifestantes con opositores cubanos y justificar así una represión de la próxima protesta. Por ejemplo, el barrio Los Pinos en Santiago de Cuba, 30 años que tenían el problema del agua y no lo resolvían hasta que protestaron, hicieron todo por una metodología, vamos a decir, que es una mezcla de lo que yo llamaría resolución de conflicto con resistencia cívica y a la semana le estaban poniendo el agua, porque no habían resultado en 30 años. Y la seguridad del Estado también está acusando a estos jóvenes que protestaron frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana de que lo que llaman mercenarios pagados desde Miami, están tratando de que ellos se lancen a la calle. Rolando Nápoles, América Noticias.